muy buenos días a todos que van a ver este vídeo de la voz informativa bueno les invitamos a que vengan y conozcan lo que es el pollos a la leña del cuñado aquí en socea alfajayucan en social alfajayucan ubicado este rosticería del cuñado porque ustedes vengan a comprar los ricos pollos que ofrece aquí en pollos a la leña aquí en el cuñado bueno pues le vamos a mostrar lo que ofrece el día de hoy aquí en esta rosticería ubicado aquí en socea alfajayucan bueno pues les informamos que aquí les puedo ofrecer lo que es rosticería el cuñado ofrece lo que es con tortillas calientitos recién hechas de comal porque ustedes vengan a comprar los ricos pollos rotizados también lo que es este pollos rotizados también piernos de pavo ustedes pueden ver también para que ustedes vengan a comprar aquí el en rosticería el cuñado ubicado aquí en socea alfajayucan servicios de los 365 días del año de 8 de la mañana a 7 de la tarde porque ustedes vengan a comprar aquí en rosticería el cuñado les enviamos un cordial saludo a todos que van a ver este vídeo en la voz informativa les invitamos para que vengan y visiten y compren consuman el pollos rotizados el cuñado que vengan y comprensión Gracias.